Normalmente en los juegos tu eres el héroe y debes matar al villano Pero hoy haremos justo lo contrario Matando a todos los héroes en videojuegos wey Además te contaré su historia y por qué es tan difícil este reto Todo empieza en Fortnite El único juego donde nada más aparecer Ves a Killaroy bailando la macarena Y si te das media vuelta El Doom Guy va... Tengo un IQ mayor al promedio Caigo en el templo este donde efectivamente no hay Ni madres No armas, no curaciones, no balas Pero sabes que si tengo unos huevotes Literalmente Lo eclosiono y sale el amor de mi vida Pedro el dinosaurio Porque obvio todos tenemos que ponerle un nombre a tu dinosaurio Si no, you suck Saltamos y si hay salto hay meme Termino topándome con nada más y nada menos que Anakin Trotacielos Montando otro dinosaurio Es tan estúpido que me dejo morir Pero la siguiente partida caigo al lado de un Miles Morales El héroe más reciente y estetic de todos Y obvio ¡A la mierda Miles! Tú no debiste ser Spider-Man Sí, oye Y hablando de Spider-Man ¡Aquí estamos banda! Qué bonita ciudad wey Así sería México si Juan Guarnizo no hubiera doblado al espectacular Spider-Man Pero bueno, a mí me gusta doblada Pero en este juego no podemos matar a un superhéroe A menos que... Ah, oh Esa no me la esperaba wey eh Parte de los poderes de Spider-Man parece que es anular el daño de caída wey Si tan solo cancerbero hubiera sido Spider-Man Pero bueno, voy con estos maleantes y les saco un pedo ¡Qué tancha mami! Y muero Tardé dos minutos Oye, y hablando de caídas ¡Fall Guys! Primera partida y veo a un ninja a Tyler Blevins bro Pero no creo que ninja sea un héroe Quiero decir, solo lo recuerdo por el famoso clip de Entonces nos salimos Y ese va a ser el problema de Fall Guys No hay tantos superhéroes Así que estuve saliéndome de muchas, muchas partidas Hasta que por fin encontré al Halo Sé que se llama Master Chef pero me vale madres para mí es el Halo Lo perseguí como loco pero el wey le moví al Fall Guys eh Intenté grifearlo de todas las maneras Y el Maneo Pro Player Besos altos, besas nalguitas man ¡Qué poder wey! Hasta que en la tercera ronda Tocó un mapa que yo no conocía Y perdí sin poder matarlo Neta llevaba tantos intentos que estuve a punto de cancelar este video Hasta que en la siguiente partida Atrás de mí había ¡Sonic! Sonic es el superhéroe del juego Sonic Que salva al mundo con sus poderes de velocidad ¡Y se cae! ¿Se acuerdan que la película de Sonic, la primera versión Se veía bien culero wey? Pareció un tlacuache mojado con sida Pero luego lo cambiaron Bueno, este Sonic o era un botardo o un retrasado mental Las cosas como son No podía ni saltar ni caminar en línea recta Así que lo grifé hasta ser eliminados, mami Este juego fue una mierda Tardé 47 minutos Y hablando de mierda ¡DC! Wey, Marvel se está redimiendo con sus últimas películas Pero DC no da una, mami Ver la Liga de la Justicia es de hecho un nuevo método de tortura Lo mismo con Batman contra Superman Shazam Black Adam Son malas con ganas Pero los juegos no tanto ¡Qué bendición! Bienvenidos a Injustice Modo historia, obviamente Llegamos a nuestra primera pelea Contra Deathstroke Solo tenía un problema Me salté todas las cinemáticas y tutoriales Así que lo enfrenté con la técnica más antigua de todas ¡Spamear botones a lo pendejo! ¡Ya sé la llave! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Quise, quise, quise! ¡Aquí, arriba, arriba, abajo! ¡Lo que caiga es bueno, wey! Subrí esta patada voladora rotísima Y procedí a spamearla hasta la eternidad Así matamos a Deathstroke, pero... No siento, Deathstroke No tendrás tu bolos ¿Quién es Deathstroke? Slade Wilson fue un militar que mandaron a la guerra Y le inyectaron unos chochos de supersoldado Pero por salvar a un amigo Terminó desobedeciendo una orden Y lo expulsaron Desde entonces es un cazarrecompensas No sé ustedes, pero para mí ¡Eso es un héroe! ¡Me costó 5 minutos y mucha fuerza en los dedos! ¡Igual que FUERZA G! No todos los superhéroes usan capa Algunos usan jetpacks y miden 2 centímetros, wey No me preguntes por qué tengo este juego Ni cómo estos capibaras son superhéroes Pero lo son Además hablan español de España Los planos indican que hay una tubería de drenaje al otro lado del jardín Confírmalo con una imagen A ver, a ver Siempre veo memes sobre las traducciones españolas Así que busqué las peores La película de Disney, The Ice Princess En España es Soñando, soñando, triunfé patinando The Beverly Hills Ninja En España es La salchicha pilona The Pacifier es Un canguro super duro ¿Pero esto es gilipollas o qué? Lamentable los españoles Bueno, nos enfrentamos a este Don NPC Que no puede matar a una rata, wey En vez de pisarnos a usar veneno Que sería lo más lógico El wey usa un láser de plasma Y dejamos que nos mate Tardé 7 minutos Y este video cada vez está siendo más estúpido, wey Igual que Marvel Champions Al chile, no sé qué pedo con este juego Lo busqué en la app store Y lo primero que sale es el Adam Warlock Creo Ponte el meme Bueno, la primera pelea me tocó contra Shrek Tenía buenos combos el cabrón, eh Pero volví a usar la técnica de spamear a lo pendejo Y listo, mami Matamos a Shrek en tan solo dos minutos El pendejo no dura nada ¿Pero saben quién duró aún menos? Morbius No existe ningún juego de Morbius Pero veamos la película que se mató a sí misma, wey Él es Michael Morbius Un genio que un día le pica a un murciélago Y en vez de darle rabia o directamente morir Que sería lo más lógico Se convierte en un vampiro Y adquiere todos los poderes básicos de vampiro Como volar, besar a la morita más chida de la película Tener cara de vampiro y morbosear Al final se enfrenta a otro vampiro y gana Esta película es lo que le sigue de mierda, wey El superhéroe Morbius duró una hora y treinta minutos Pero como me dormí, en realidad como veinte minutos Pero volvemos a los videojuegos Y usando la lógica de Spider-Man Podemos aplicar varios cancerbero classic Empezando con Zelda Luego con el Doomslayer Y por qué no, Mario Y cada uno tarde un minuto Pero hay uno Donde no veo posible ganar, wey Naruto Mira, escogí al único villano que tenía, wey Kisame, el tiburón No creo que le vaya muy bien con las minitas No te lo voy a negar Contra a Naruto Y Jesucristo Redentor, wey El único juego de peleas Donde spamear el botón A lo pendejo No sirve Este Naruto estaba chetadísimo, wey Me estaba haciendo cagada Combos infinitos en el aire Rasengas con el culo Primera partida la perdí Pero la segunda Se puso reñida Hasta que el wey Se convirtió en furro Al final, o sea Eso, wey ¿Qué se puede hacer contra un furro? Pues nada, morir La tercera me volvió a hacer cagada Y señores Oficialmente No se puede vencer Al héroe de Konoha Es demasiado fuerte Para nosotros ¿A ustedes les pagará? Pero bueno Se acabó el video chavales Ahí se la cuidan Muchas gracias afición Esto es para vosotros